Quietos en el campamento Nadie le teme al desierto Y así acerca el momento Veo las curvas del cerro Solo se observa un destello Y las arenas guardan el tiempo Quizás no hay nada que no se nos vaya Pero esta vez Me siento bien Tú recostada en la calma Cobra sentido la calma Ya comienza el encuentro Mira los ojos del viento Muestra la tela, el silencio Y la luna se ve a lo lejos Quizás no hay nada que no se nos vaya Pero esta vez Me siento bien 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 Gracias por ver el video.